Que me has dejado en el pasado Y que de mi te has olvidado Que son las cosas de la vida Dejarme así como te heridas Que yo no soy lo que tú has soñado Que el culpable soy yo por mi pasado El culpable soy yo, el culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo, el culpable soy yo Sé que lo tengo merecido Por entregarme así contigo Te di todo lo que había En este corazón muy decaído Que voy a hacer con lo que siento Sé que me esperan noches de frío El culpable soy yo, el culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo, el culpable soy yo